Cada Cada vez que te veo, se me nubla la vista Pero tú no eres feo, ni es cuestión de oculista Y es que cuando me besas, se me quita la ofreza Y es que cuando me tocas, se me enciende lo loca Loca de gozar hasta caer, loca de arañar y de morder Loca de perderme con su piel Loca, 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 loca por tu boca Loca, loca, loca como tocas Loca, loca, loca que provoca Loca, loca, loca de placer Loca, 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 loca de deseo Loca, loca, loca por tus besos Loca, loca, loca de placer Una historia decente Como quiere la gente Un amor retratado Totalmente educado Y es que cuando me besas, se me quita la ofreza Y es que cuando me tocas, se me enciende lo loca Loca, loca de gozar hasta caer Loca, loca de arañar y de morder Loca de perderme con tu piel Loca, 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 loca por tu boca Loca, loca, loca como tocas Loca, loca, loca que provoca Loca, loca, loca por tu piel Loca, 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 loca de deseo Loca, loca, loca por tus besos Loca, loca, loca de placer Lo, 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 loca, loca Lo, 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 lo Loca que provoca, loca, loca, loca por tu piel Loca, 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 loca de deseo Loca, loca, loca por tus besos Loca, loca, loca de placer